Hola amigos, espero que estén bien. El día de hoy vamos a ver un tema interesante. Vamos a hablar del espíritu de la ruina. ¿Cómo es esto? Un espíritu de la ruina es algo mandado ya sea por trabajo de brujería o simplemente alguna energía negativa que llega a ti. ¿Cuáles son los motivos o cuáles son las señales que ocasionan el espíritu de la ruina? Hay que tener mucha prudencia. Es muy constante que se dañen cosas en tu casa, que tú reparas los aparatos, que tú reparas las cosas de tu casa y de repente se vuelven a descomponer. Este es un síntoma de algo grave que está sucediendo. Ya sea alguien que no te desea el bien o algún trabajo o una situación sumamente negativa. Tienes que hacer constantemente limpias en tu casa, purificarlas, ya sea con aromas agradables, limpieza profunda. Es fundamental. Número dos. Nunca puedes ahorrar. Siempre que apenas estás ahorrando el dinero, salen muchos imprevistos. Muchos de los cuales, como dije el número uno, hay enfermedades de algún miembro de tu familia que es constante las enfermedades. Y nunca puedes ahorrar. Te desesperas mucho. Ese es un segundo síntoma del cual el espíritu del fracaso o el espíritu que te está ocasionando la ruina en este aspecto. Y son cosas muy repetitivas. Número tres. Todo el tiempo tienes deudas. Sales de una y apenas entras a otra. Pero siempre y cuando son deudas que son imprevistas, que salen de repente por alguna situación que está sucediendo en tu familia o alguna situación que te está ocasionando tanta desesperación que implica gastar en vez de ahorrar. Número cuatro. Tu auto se descompone muy constantemente y le estás invirtiendo mucho a ese carro y no sale. ¿Qué está sucediendo ahí? Hay personas envidiosas, negativas y con una amplia energía que pueden hacer que un objeto se vuelva sumamente negativo. Lo impregnan con esa energía negativa de la envidia. Ya sea un auto, ya sea algo que tú compres o simplemente algo que tú tanto deseas lo compres con mucho esfuerzo y suceden cosas desagradables. ¿Qué es más recomendable? Venderlo, echarlo fuera para que se vaya todo ese tipo de energía negativa. Número cinco. Hay un constante fracaso. Las cosas no salen. Siempre hay imprevistos, siempre hay atoramientos y cosas que no fluyen de acuerdo a como tú quieres. Y de cualquier forma que le busques, no hay una situación que haya una puerta abierta para tú salir adelante. Y esto es muy común también de personas que no te desean el bien. Y englobado, todos los síntomas son enfocados a un espíritu de fracaso mandado, provocado, o alguien que realmente sabe manejar una energía oscura negativa a través de trabajo de brujería, de vudú o algo sumamente negativo. Pero para todo esto, en mi canal puedes encontrar algunas purificaciones, algunas rituales para mejorar y hacer una situación para que se deshaga todo este tipo de situaciones y desbloqueos. Gracias. Sígueme por favor, suscríbete al canal y nos vemos en una próxima transmisión. Comparte por favor todas las transmisiones. Nos vemos hasta la próxima. Bye bye.